Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo video y como lo vieron en el título DLC del casino próxima actualización para Grand Theft Auto V Online ¿Recuerdan que hace un ratito les había mencionado algo al respecto sobre información filtrada que se había encontrado? Pues bueno, este es el video del cual les estaba hablando porque recientemente el usuario FUNMAN WARFAR2 Ha pues simplemente encontrado unos códigos en el cual nos dice varias cosas La verdad que los atracos a bancos fueron bastante buenos, pero yo la verdad que solo de pensar que tan buenos fueron los atracos a bancos También me gustaría tener más DLCs para que el juego no vaya muriendo poco a poco Porque si a un juego no le dan algo de nuevo o un toque de novedad o una esperanza de un DLC Como que perdemos esa esencia y esa cosa que nos mueve a querer seguir jugando el juego Supongamos el día de hoy, no sé, supongamos hoy tenemos un coche Y sabemos que para el otro año va a venir otro coche nuevo modelo Y es algo que nos incita a querer más ese mismo auto Entonces es algo bastante bueno que tenemos los seres humanos Que como que siempre el ser humano va a querer algo más Y es algo bastante divertido como pudiéramos decir la navidad Supongamos en la navidad, pues nada más de pensar que ya tenemos nuestro regalado de navidad Queremos saber que nos van a dar en la otra navidad Entonces es prácticamente esto, pero ya sin irme del tema Vamos a pasar con la primera imagen en la cual podremos estar viendo que Full Modern Warfare 2 dice justo así El casino es definitivamente el próximo proyecto de Rockstar Games Puesto que han encontrado una máquina de estas del casino Que se han añadido en el contenido del día de hoy, ok? Relatado a Lester Bering Ahora podemos estar viendo la siguiente imagen en la cual nos dice justo así La máquina de esta tiene el nombre de Hike Roller Que sería, pues es sencillamente el nombre de esta máquina Ahora podremos estar viendo la siguiente imagen No olvidemos acerca de los tickets de lotería Que tienen una variable no usada Y aquí podremos estar viendo sencillamente unos códigos Y aquí es lo que se habla de la máquina Hike Roller Que han sacado no solo el nombre y el código que va a tener la máquina Sino que también han sacado la textura y más o menos como luce Y como se ve con su respectivo nombre No, la verdad que sería bastante bueno Porque ustedes sabrán que el día de hoy no le damos ningún tipo de uso al casino Y ahora podemos ver otra imagen en la cual nos dice Recuerden que en la codificación de la actualización 1.14 Fueron encontradas varias cosas como 4 minijuegos que venían al casino Como Blackjack, Poker, Ruleta y el Slot Entonces como lo ven es algo que la verdad hace bastante falta En lo que va haciendo en Grand Theft Auto 5 Online Puesto que el casino fue bastante bien creado Y hasta había algunos trucos para entrar Pero solo estaba creada la textura de la puerta de la entrada Ya que si entrábamos al interior no encontrábamos absolutamente nada Pero también tomemos en cuenta que la parte de atrás está bastante bien formada Y también se cree que puede ser para corridas de caballos Lo cual vendría perfecto Y añadiría un toque más al juego Tal vez no decidieron sacarlo en su tiempo Puesto que recibieron algunas demandas o algo así Por maltrato animal Pero la verdad que sería bastante bueno poder usar caballos Aunque no se puedan usar en el modo libre Pero que si las podemos usar mientras nos desenvolvemos en actividades Al igual que usar el casino para nuestra propia diversión O incluso que hasta mezclen el DLC Y hagan un atraco al propio casino Porque como sabemos un casino debe de contar con muchísimo dinero Y sería una muy buena misión Así que chavos era prácticamente lo que les quería decir Les voy a dejar el Twitter de Fun Modern Warfare 2 en la descripción Porque él es un usuario que ha pues básicamente decodificado el juego Y ha encontrado esta información Ya les digo que este usuario si tiene algo de relevancia en lo que dice Ya que él todo lo que o la mayoría de las cosas que han dicho Pues prácticamente se han venido Y de la forma que lo decía Que sé que espero les haya gustado este video No olviden dejar su like favorito Suscribirse al canal si no están suscritos En la descripción les dejaré mi Twitter para que me sigan Y compartan este video con sus amigos Díganme su opinión en los comentarios Y sin más que decir Me despido Adiós Adiós